Vamos. Paso, bachata. Paita, puesta. Rodero. Derecha, digamos. Inquieta, digamos, por detrás. Digamos, izquierda, por delante. Paso, bachata. Vuelta. Izquierda, traguero. Derecha, digamos. Por detrás. Digamos. Paso, bachata. Lateral. Voy a permitirme cantarte, aunque resulte en un desperdicio. Tengo una paciencia de la cabeza. Derecha, pegamos, ligamos. Por detrás. Por detrás. Digamos, por delante. Paso, bachata. Paso, bachata. Paso, bachata. Paso, bachata. Tape, vigilant. al final el final se trata ¡No! ¡No, no! ¡Pero es verdad! ¡No, no, no! ¡Mala! ¡No eres mala! ¡No eres mala! ¡Vamos! ¡Mala! ¡No estás buena! No me importa que seas una nanaya Si tú sientes una cara 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 ¡Mala! 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 Marisa